El Ministerio de Educación programa extender el horario de clases. Ricardo Cortés nos presenta a continuación cuál sería el plan. Detrás de la intención del Meduca de extender el horario de clases escolar a ocho horas, han surgido diferentes reacciones. Para Humberto Montero, secretario de la Unidad Independiente Magisterial, la intención es positiva, pero hace falta equipar a la institución de las estructuras. Lo que pasa es que, ¿cómo tú vas a implementar un programa como este en el 2015 si hay escuelas que se están cayendo ahora mismo y que salen en los medios de comunicación? Escuelas que tienen problemas de recursos de inodoro, escuelas que se están cayendo en las paredes, que no hay bancas, que no hay recursos de equipo. Entonces, ¿cómo tú vas a implementar este horario si tú tienes que pensar primero en la logística? Por su parte, los estudiantes ven la iniciativa como acertada, al permitirles invertir el tiempo alejados del ocio. Sería mejor porque a veces las horas de clase son muy cortas, entonces sería mejor que agrandaran mejor las horas. Sería bastante provechoso para nosotros los estudiantes, ya que podemos aumentar nuestro nivel académico, podríamos tener más tiempo para hacer tareas en la escuela y no dejar tantas para la casa. Pueden extenderlo porque así podemos saber más, podemos conversar más con los profesores, saber más las materias. En la extensión de horarios escolares, el Ministerio de Educación propone reforzar materias en las áreas de banda, teatro, música y deporte. Ricardo Cortés, Next Noticias.